Mi papá era Pablo Herrera ¿Pablo Herrera? Sí ¿Y su papá se dedicaba a trabajar en el campo? Y él trabajaba así En leña Cortador de obraje Ah, mirá Y después se vinieron para el pueblo, para Pineda Después nos vinimos al pueblo Yo cuando me casé con este Ajá A Torrón Yo nací acá en el Pucca Éramos de Charata, mejor dicho Y de ahí vinimos para acá En el año 33 nos siguió ahí Ah, en el año 33 En el año 33 90 años tiene Después vinimos, nos fuimos a la zona del hermoso campo Ahí compramos campo Y después vinimos para acá O sea que usted es heredera de un patrimonio histórico Sí, sí, así es Porque es ¿Y podemos pasar un poquito ahí? Sí, paso Me interesa ver las molduras Porque Estas molduras que están acá De antes Claro En Charata También en Pinedo Los alemanes Hicieron un sistema de Subterráneos Subterráneos, eso Con interconexión por abajo de la tierra Y eso es lo que formaron ellos acá Y mirá dónde estamos General Pinedo Estamos en la entrada de este pueblo Que está en el sudoeste chaqueño Ayer Acaba de cumplir 111 años Un pueblo que ahora vamos a ingresar Lo vamos a conocer Y bueno Vamos a ver qué tiene para mostrarnos Este pueblo Del que me han hablado Pero muy, pero muy bien La verdad que si hay algo que disfruto Es recorrer los pueblos De la provincia del Chaco Porque todos y cada uno Tienen una belleza Y una mística Increíble De la provincia del Chaco De la provincia del Chaco ¿Cómo te llamás? Sila Sila ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Senegal O de Interáfrica ¿De Senegal? Sí Yo tengo amigos de Senegal Agdulay se llama uno Me enseñó algo Algo de Del idioma Está bien ¿De Ingres? Maggi Fee Está bien, sí, así ¿Qué andabas haciendo acá por Pinedo? En realidad vine a trabajar por la feria Por el aniversario Y el 25 de mayo a la vez Ah, viniste a trabajar Exacto ¿Y cómo te fue? Bien, gracias a Dios Bien ¿Y vos actualmente estás viviendo En qué parte de Argentina? Vivo en Neuquén ¿En Neuquén? Sí Y te quería preguntar tu impresión Vos que sos de Senegal Estás en Neuquén Y me imagino que habrás recorrido Bastante Argentina Sí ¿Qué te pareció General Pinedo Aquí en la provincia del Chaco? Lindo Es la primera vez que yo vine En General Pinedo En Chaco había venido antes Pero en General Pinedo Es la primera vez Pero me pareció lindo Un pueblo tranquilo No muy grande, chico Pero bien Bastante gracias a Dios ¿Te encontraste con buenas personas aquí? Buenas personas, la verdad que sí Sí Estuve alojándome acá nomás Dos cuadras Entonces muy bueno En realidad Me alquilaron un departamento Pero parece más prestado Que alquilado Porque me cobraron re barato La atención es buenísima Y gracias a Dios No me puede quejar De nada Bueno A mí la verdad que me pone Mucho gusto Me da que te haya gustado Este pueblo Porque Es lindo Somos de acá del Chaco Y la verdad que queremos Darle mucho valor a nuestra tierra Y que te hayas sentido bien Y que las personas Te hayan tratado bien A mí me pone muy feliz Muchas gracias Muchas gracias Así tendría que ser Para todo y por todo el mundo Exactamente Sí ¿Y Neuquén? ¿Te gusta? Sí Neuquén vivo allá Ya va a ser hace 10 años Tengo mi nena allá Así que Ah, qué bien Tu hija es argentina Sí Nació acá Y su mamá es argentina Qué lindo Para mí es un honor conocerte Porque Argentina Se fundó con inmigrantes De todos lados del mundo Así que para mí es un honor Mis abuelos también eran inmigrantes Así es La verdad que sí Por eso Argentina siempre recibe bien A los extranjeros Porque nosotros Somos una mezcla De todas las razas Y todas las personas Digamos Todas las culturas La verdad que sí Muy agradecido Con la Argentina Y todos los argentinos Ojalá que sea muy feliz Acá en nuestro país Gracias Muchas gracias Un placer Un saludo a toda tu gente Y todo tu canal también Gracias, gracias Gracias Bueno, ahora cruzamos las vías Y nos encontramos Con un lugar increíble Mirá lo que es ese tobogán Pero está espectacular Muy bonito para los chicos Mirá La verdad que te da gusto Darte una vueltita Por General Pinedo Muy bonito Este edificio también Bastante antiguo Tengamos en cuenta Que esta ciudad Tiene 111 años Así que un edificio Que debe ser seguramente De la época Muy bello Fíjate que seguimos acá Con esta Este tipo de Esculturas Me encanta la arquitectura De las casas Conservan mucho Lo que es la arquitectura Antigua del pueblo Cosa que Eso le da un patrimonio histórico Mucho más importante A esta ciudad Esto es un edificio Está abandonado Pero está muy bonito Mirá Ya tiene la Avenida de Mayo Tiene los carteles Qué lindo Mirá Es hermoso Nos fuimos a A ingresar Así que vamos a meter Más Es hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Pero está Muy mal estado Se ve que Bastante antigua Mirá Son las típicas Construcciones De De aquellos años Desde cuando Se fundó Pineda Esta parte Ya está Para derrumbarse Bastante peligroso Pasar por ahí Pero bueno Nos dimos el gustito De De entrar Y conocer Estos edificios La verdad que A mí son los que Más me encantan Por la historia Que Que acarrean Y que traen Ellos ¿No es cierto? Así que bueno Vamos a seguir Recorriendo Pineda A ver Qué más tiene Para Para mostrarnos Y acá nomás Muy cerquita Mirá con el edificio Que me vengo a encontrar También De la época Fíjate Lo hermoso Que es Qué lindo Sería poder entrar Este está Bastante bien Conservado De hecho Acá No me había dado cuenta Debo reconocerlo Tenemos una panadería Mirá Se puede leer ahí Calle 10 Esto en su momento Habrá sido una Una panadería Qué rico Habrá sido El panacache Bueno Nos vamos a seguir Recorriendo Un poquito más Buenas Buenas ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo es su nombre? Paz Cándida Paulina ¿Qué edad tiene? Si le puede preguntar La edad Sí, sí 84 84 años Y usted nació Acá en General Pinedo Sí, sí En el campo Nací Ah, en la zona rural Nació Claro En el bajo Le decían Pero no No me acuerdo Cómo se llama Nosotros de ahí Vinimos al pueblo Ah, usted ¿Cómo se llamaban Sus padres? Mi mamá se llamaba Presentación Paz Presentación Paz Ella tiene la sala Donde está la chica Que tiene la peluquería Ajá Ese lleva el nombre De mi mamá Ah, mirá Presentación Paz Presentación Paz ¿Y su papá? Mi papá era Pablo Herrera Pablo Herrera Sí ¿Y su papá Se dedicaba a trabajar En el campo? Y él trabajaba Así En leña Cortador De obraje Ah, mirá Todos ¿Y después Se vinieron para el pueblo? Después nos vinimos Al pueblo Yo con Cuando me casé Con este Ajá Atorrando No Yo me casé con él Pero ese terreno Todo era de nosotros Ajá Pero lo vendimos Ah Son de los peones De García De Don Guillo García Ah Mirá Así que usted se crió Aquí en General Pinedo Sí, en General Pinedo 111 años Cumplió ya la ciudad Sí, sí, sí Y cuando usted llegó Recién a General Pinedo ¿Cómo era? Ay, bueno Mirá No te voy a decir Porque ya no me acuerdo Claro Nosotros salíamos A cosechar algodón Cosechábamos maní Cosechábamos batata De todo Ah, usted se dedicaba A cosechar Claro, cosechábamos Algodón Todo Ah ¿Y hasta qué edad Se dedicó a cosechar? Y bueno Hasta que me Me quebré Y después yo no pude Después vendimos Una quinta Ajá Nosotros teníamos Una quinta Sí Y ahí me quebré Y ya no pude cosechar Más algodón Si no yo cosechaba Ah, mirá vos Yo era muy guapa Claro Y usted cuántos hermanos Tiene Y hermanos Como once Éramos Ah, once Sí Once hermanos ¿Usted era la más chica o...? Sí, yo la más chica Pero andaba metida Por todos lados ¿Usted se crió también Aquí en Pinedo? ¿Eh? ¿Usted nació Y se crió en Pinedo? Después vinimos Nos fuimos En la zona Del hermoso campo Ahí compramos campo Y después Vinimos para acá Para General Pinedo ¿En qué año Más o menos vino? ¿Eh? ¿En qué año vino Para General Pinedo Más o menos? Y para acá Habremos venido En el 40 En el 60 Más o menos En el 55 Por ahí ¿Y en aquellos tiempos ¿Cómo era Pinedo? ¿Era...? Era chico Había pocas casas Había dos o tres negocios Grandes Lo más Y de... Esto era todo desierto Mirá vos Sí ¿Afalto no había? Eh, no Qué bebé Y acá A Pinedo En esos tiempos No había intendente No había nada Y le decían A este pueblo Le decían Ministro Ramón Gómez Ah, sí le decían Porque había Unos tipos viejos De antes Que eran Caudillos De acá habrán sido Ajá O manejarían el pueblo Ellos Y se llamaba Ministro Ramón Gómez Mirá vos Y ahora El otro día Le pregunté Al que era intendente A... A Chila Chila Rascini Ajá Le pregunté a él Si se acordaba Sí, dice Así le llamaban A Pinedo antes Mirá vos Ministro Ramón Gómez Y después vinieron Ya los intendentes Y había un muchacho Acá que era solo Andaba por el campo Y le decían Ministro nomás Ese chico Sí Y para mí Que era Era de esa gente Yo me acuerdo Que él nos contaba Que le decían Ministro Ramón Gómez Porque por la familia De él Que eran Que eran de acá De esta zona Y hace poquito Murió En Capdevila Murió ese muchacho Ah, en Capdevila Ya, grande ya También estuve Por Capdevila Visitando Estuve en Capdevila También Ganseo También Ella estuvo En Ganseo La Fane ayer La chica Esta es sobrina De nosotros ¿Ustedes tienen hijos? ¿Eh? ¿Tienen hijos? Tuve un solo hijo Tuve un solo hijo Y falleció A los 27 años Ella es sobrina Sí Ah, mirá Ella es hija Él trabajaba De peluquero En Buenos Aires Y se enfermó Por Por el aire acondicionado Que se yo Le hizo mal Y lo perdimos Claro Tuvieron una salud La chica que está acá Es sobrina Por parte de ella Y nos atiende ella Ella es hija De una hermana mía Ah, mirá Sí Ella nos atiende acá Y ahí vi un cartel ahí Que dice Afilo cuchillo y tijera ¿Quién es? Afilo cuchillo y tijera Dice ahí Sí, él es el que afila Afilo cuchillo Ah, sí ¿Usted afila? Sí, sí Porque no hago nada ¿Viste? Estoy Siembro quinta Tengo todo Ahora no llueve ¿Viste? Todo esto siembro yo Ah, mirá Y haga Agarré como yo sé Hacer esas cosas Puse cartelito Y siempre afilo Tijeras, cuchillo ¿Y eso usted lo hizo siempre? ¿Eh? ¿Siempre se dedicó a eso? Y sí No Yo era camionero Ah Él vendió el camión Yo manejé un forá En el forá de 1939 Ajá Después en el 67 compramos un Vesport Un Vesport nuevo Ajá Teníamos carnicería Teníamos carnicería Tuvimos como 30 años Carnicería Acá teníamos ¿Ustedes tenían? Sí, tenía Al otro lado la vi Era la casa de mi papá Mi papá Cuando él falleció Yo seguí con la carnicería ahí Y después vine y la trasladé acá A mi casa Acá Ah Y después dejé Y seguí con el camión Hace poquito lo vendí Porque ya no podía andar ¿Viste? Tengo 90 años Y no puedo andar Entonces Agarré Lo vendí Ya no sube más arriba Jajajaja ¿Y ustedes hace cuántos están juntos? ¿Hace cuántos años? ¿Eh? ¿Hace cuántos años están juntos ustedes? ¿Nosotros? Juntos Sí En el 63 nos casamos 63 63 63 Más de 50 años Y en el 65 nació el hijo 60 años 60 años Pero estamos separados Pero vivimos en la misma casa Ah, mirá vos Claro Pero son compañeros igual Sí Nos cagamos pedo como él es sordo Se retan entre los dos Sí Bueno, pero lo importante Que se tienen el uno al otro A pesar de estar separados A pesar de estar separados Se tienen el uno al otro Ah, sí, sí Y esto después ¿A dónde lo pasaste? Mis viejos eran jóvenes Nacimos los cinco ahí Acá de Charata Ocho Leguas En la colonia El Puca Ajá Ahí nacimos los cinco hermanos Y después nos trasladamos para acá ¿Y usted? ¿Qué descendencia tiene? ¿Sus padres eran de otro país? Mi papá era Mi abuelo era hijo Era italiano Y mi papá Hijo de italiano Y por parte de mi mamá Eran españoles Ah, mirá vos Pero no me acuerdo Si el abuelo vino de España O no Sí, de España Ah, mirá vos Eso no me acuerdo Y sus papás ¿Y sus papás de dónde eran? De acá nomás De acá de la zona nomás Mi papá era de Icaño Ah De Santiago Mi papá era de Santiago Icaño Ajá Mi mamá era de acá nomás Ah, mirá vos Sí, ella tiene la peluquería La Fanny Ajá Y hay una sala de primer auxilio Sí Y si andás por ahí Sí, sí, sí Lleva presentación para el nombre de ella Y acá nomás caminando por Pinedo Viejo Mirá con lo que me encuentro Esta belleza Tenemos La estación de ferrocarril antigua Sí Y acá tenemos este edificio Que yo estimo, calculo Que habrá sido Un Un boliche O un hotel No sé Podría haber sido cualquiera de esas Lástima que no tengo alguien Que me pueda confirmar esto Si vos sos de Pinedo Y sabés Que era este edificio Decímelo acá abajo Es hermoso la verdad Me encantó Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Cómo es tu nombre? Sergio Sergio Contame, ¿este lugar cómo se llama? Y acá es Pinedo Viejo Pinedo Viejo Le dicen así Pinedo Viejo Por lo que estoy viendo ahí Eso me llamó mucho la atención Por eso mismo paré ¿Qué es ese lugar? Bueno, ese lugarcito Es una estación de acá De Pinedo Viejo Donde va a estar La parada del trencito Que le llamamos nosotros Muchos en Buenos Aires Le dicen de otro nombre Claro Y acá le decíamos trencito Nosotros Y con eso nosotros Pagamos Y nos vamos a donde Queremos Ah, y si en funcionamiento sería Ahora en este momento no En este momento no Pero si tenemos De ser la otra estación En central Que ahí nosotros vamos Todos por más seguridad Claro Y viajamos Gracias a Dios Pero si Esto tarde temprano Supuestamente Dicen que van a Funcionar de vuelta Qué bueno Porque es un edificio histórico Muy bonito Ajá Sí, sí Y me comentaron De una escuela que hay acá Que está deshabitada ¿Puede ser? Exactamente Está No funciona Nace una banda No funciona Esa escuela Se abandonó Era lindo que funcionara De vuelta Pero bueno O que tome de otra ocasión Hay habitantes En ese lugar Ah, vive gente Vive gente Ajá Y bueno Pero Es muchos recuerdos En esa escuela Nosotros se criamos En esa escuela Ah, ¿Vos fuiste a esa escuela? Sí, sí Yo me crié también En esa escuela Ah, mira vos Sí, tengo muchos conocidos Que ahora ya son padres Y así Y qué más El lindo lugar Acá es hermoso Pinedo, gracias a Dios Hasta ahora Es tranquilo Uno anda No es como en otro lado Que uno sale Y no sabe si va a volver Claro O sea que acá se vive tranquilo Sí, gracias a Dios Por lo menos hasta ahora Estamos en la gloria Claro Genial Sí, sí Qué bueno Sí, sí, gracias a Dios Estamos en la gloria O sea que no cambiarías Este lugar por otro Y bueno Yo Pinedo Es Pinedo Para mí es Pinedo Ajá Yo acá Pinedo Donde yo vaya Yo tengo todos mis conocidos acá Acá yo me estoy criando Y ya me estoy diciendo Viejo acá nomás Y Pero no Yo no voy a cambiar Pinedo No Es mi raíz Acá Y acá Voy por ahí A otro lado Vuelvo de vuelta Para acá Y así Tengo mi casa Y Pero no Pinedo No me abandono ¿Cómo es su nombre? Rosa Pondano Rosa Pondano Esa es su casa entonces Sí Esa es mi casa ahora Y podemos conocer Sí ¿Qué era Ahí? ¿Qué era antes? Antes era la primera escuela Dice que aquí Enseñaban los maestros En esta casa Que era El dueño De la Canino de ahí Ajá Y después Hicieron la escuela La Paz La 39 Que ahí Terminamos El séptimo grado O sea que Esta era la primera escuela Acá en General Pinedo Que estaba al lado De una fábrica De tanino Ahora vamos a entrar A verla Sí Incluso por allá Está la estación vieja Ah sí La vi También Sí O sea que Toda esta parte Es una parte histórica Del pueblo Cuando empezamos a crecer Nosotros Mi mamá Mis padres Vivían acá Me dio la pinta atrás Para que Nosotros Éramos los que hacíamos De los niños Que los maestros Nos enseñaban Tareas agrícolas Entonces hacíamos Todo el verdeo Todo para la escuela Para que cocinen Las cocineras Todas En la escuela 39 Que hay Ah Mirá vos De primer grado Hasta séptimo Sí Bueno Hoy ya No están Los jefes Que son mis papás Mi mamá Quedamos Los hijos Estamos nomás Claro O sea que Usted es heredera De un patrimonio Histórico Sí Así es Porque es Y podemos pasar Un poquito ahí Me interesa Ver las molduras Porque Estas molduras Que están acá De antes Claro Y estas puertas Esas son de antes De lo que Vinimos acá Ya estaban O sea que Pinedo tiene 111 años 111 Nunca se cambió Nada De esto Así está Como Nosotros Vinimos a vivir Y Con las mismas Cosas Condiciones Que Que eran Antes Cuando las maestras En esta parte Era el primer grado Que hacían las maestras Y tenían su cocina Y algo de Cosa para los chicos De aulas También Están medio No muy buenas Las condiciones Pero Y acá Trabajaba mucha gente En esta fábrica Y abajo Tiene sótanos Esa la llana ruta Se imagina Lo grande De ahora Ah Y sótanos Y ya Ahí no se puede ingresar Digamos Y no Porque lo tapó Todo Ahora De lo que De viejita Que cayó Se tapó La boca El sótano Pero para allá Es impecable Nada Nada De nada No sé Ni si quién Es el dueño Ni esto Y es Atención La vacación Mira La parte De acá atrás Hola Claro El tiempo De antes La jive Esa la puente Del año Que ahora ha sido Una jive Grandísima Este era todo El patio De las chicas Y allá Al frente De los varones ¿Usted se acuerda Los nombres De su maestra? Mi maestra De matemáticas Señora Eugenia Eléfor Y mi matemática De lengua Señora Graciela Insorralde ¿Eran acá De Pinedo ellas? Sí Están ahí También En Pinedo Todavía Está Ah Mira vos Mi maestra Mi maestra Y las otras Ya no me acuerdo Más Y la directora De acá Fue La señora Rosa De Ceja Ella fue La directora De acá De la escuela 39 Y el cocinero Era El portero Era Ay Como no me puedo Acordar Pero vive Las familias Las señoras Están todavía En el tiempo Que sabíamos Estar acá En la escuela La verdad Que era Algo bonito Este que se subió Ahora Fue Un otablito Grande Y Se conocía De lejos De los abiertos Claro Y quedó La palmera La otra vez Que cayó Y así Fue una infancia Hermosa Que nos quedó Del tiempo De que Éramos tan Que íbamos estudiando De a poco Así Creciendo Mis hermanos Quedó Una anécdota Muy Muy linda A partir De mis maestras Directoras Claro Cuantas reflexiones Hermosas Y bueno Esos tiempos Ya no está Ahora ya está La escuela Está más Para el centro Claro La trasladaron Para ahí Porque ya están Otras ya Otras infancias De maestras Distintas Que ya están Tomando chicas Y ya De veces De su mamá Que fueron Maestras acá Estarían ahí Claro Los hijos Y a esto Le llaman Pinedo Viejo Porque fue lo primero Que se fundó En Pinedo Fue lo primero Que se fundó Por eso Dicen Pinedo Viejo Fue el primer pueblito Que se crecieron Se han hecho Y todo para allá Al fondo No fue ¿No? Por ahí No Porque ahí también Hay casas Que están viviendo Gente todavía Gente Que han conocido Sacó fotos Y fui yo La que hablé Porque nadie se anima A contar un poco De las maestras Y se conocía Son las chicas Jóvenes ¿Vio? Claro Que le gustó Que le gustó De esta escuela El crecimiento Y la educación Que dejó Y hoy Estamos Contándole algo De lo que Realmente He vivido En estos Tiempos atrás Que hoy Bueno Cambió todo El sistema De la educación ¿Vio? Claro Ahora no es como antes Antes fue Muy lindo Pues la verdad Que bien enseñado Porque nunca me olvido De lo que Aprendimos A través de nuestras maestras Que eran Bastantes ¿Ah sí? Eran estrictas Ah no Demasiado De agarrar la oreja Teníamos que aprender A decir las poesías De un día al otro Y era Y éramos muchos chicos Había como 400 chicos Ah cantidad de chicos No era poco Muchísimos Eran los nenes Que había En esta escuela Había muchas Este Enseñanzas De todas Clases De materia Ajá Que se formó acá Gracias a Dios Me dejó Por lo menos Un buen ejemplo Para poder aprender A leer Por lo menos Que lindo Pude Y seguí una mitad De año Porque no podía Porque mi papá Tenía que trabajar Mi papá No tenía mucho Para la economía Vio que no eran Un trabajo muy fácil Para ellos A veces estaban enfermos Y bueno Yo era la mayor Que tenía que Afrentar al trabajo Para que mis padres Tengan para comer Claro Me gustaba mucho Estudiar y hacer Enfermería o maestra No pude llegar A lograr nada Claro Me he quedado En la mitad Mis compañeros Sí, hay muchos ¿Y usted a qué se dedica ahora? Y hoy yo Lama de casa De limpieza No, no No terminé nada Me gustó Siempre me gustó Decir a alguien En la vida Pero no pude No pude llegar Mis hijos Hoy tengo Mis hijos Que también han terminado Los quinto año Siguieron las universidades Y ahí quedaron También un poco Y bueno Tendrán su tiempo Porque están jovencitos Todavía Y ahí usted tiene Como un negocio En su casa Al frente Ah, sí La panadería Esa es de mi hermano Ah, su hermano Mi hermano Sí, crecieron Se hicieron Ahí tiene la panadería Él no lo sacó Usted Él formó Ahí se casó Y ya Quió su casa Y sigue su trabajo Con la panadería Allá en la terminal Está el otro Que tiene su panadería Maestra Mi cuñada Ajá, mira que Y así que fue Fumándose una familia Así Qué linda Ajá De esos logros Así Pero no estoy Arrepentida de nada De la vida Porque Gracias a Dios Aprendimos la educación Como se es debido ¿Vio? Claro Aprendimos Criar a nuestros hijos De una manera Que siempre nos enseñó Nuestros papás Claro Así que Con una buena educación Terminado Con un título No le digo medio Pero Están trabajando Ahí en los chicos Así que Qué lindo Cada uno Tiene su casa Y cada uno Su trabajo Así fue Genial Sí La verdad que me encantó Su casa Me encantó Y acá era la fábrica De taninos De taninos Acá estaba El sótano La entrada Sería Acá estaría El sótano Abajo Parece que se ve Algo de sótano Ahí abajo Ah Mira Es el sótano Es el sótano ¿Y este sótano? ¿Me puede encontrar un poquito De ese sótano? Sí Si yo hasta ahí No llegamos Nosotros Con cita la mitad Que cruza El campo De Coutiniano Que está el chalezo Que ya ni así Que el hombre tampoco Se ve que por ahí Iba Circulaba En auto O sea que De acá Se iba hasta la ruta 89 Hasta la ruta 89 O sea que es larguísimo Y todo lleno Muy lindo Muy lindo Todo revocado Todo Nada que viejo Mira vos Y esta parte se derrumbó Se derrumbó Hace poco Se derrumbó Y venía antes Y venía antes Y los chicos Entraban ahí Ahora se hace Por eso Era el piso acá Y abajo Era la entrada Pero era Y usted recuerda Quien era el dueño De acá Después de ellos O sea De que Eran alemanes Eso sí Eran alemanes Y Y turcos Dijeros Lo que las Anécdotas que decían Que eran gente De plata Que hacían En una fábrica De tanino No sé Que más fabricaban Más cosas Y Eso duró muchísimo Habrá Ese del tiempo Porque se armó No sé Del año Me parece Una maestra Me enseñó Lo que pasa Que no me acuerdo Tanto tiempo Pero era todo un lujo Era como un hotel Todo esto Mirá vos Una belleza Claro Porque luego De la segunda guerra mundial Los alemanes Cuando finalizó Escaparon para esta zona De América Acá en Argentina Y muchos se establecieron En el Chaco Y así como en Charata También en Pinedo Los alemanes Hicieron Un sistema De Subterráneos Subterráneos Con interconexión Por abajo De la tierra Y eso Lo que formaron Ellos acá En esta parte Sí Eso fue Por ahí El que quiere ver Pone ahí Nazis En Charata Y ahí El History Channel Vino con gente Del FBI A investigar Ahí pueden buscar En History Channel Bueno Y esta es la escuela Que también Ya no está En funcionamiento Fíjense Tiene un Gauchito Hill Está acá Protegiendo Y cuidando A esta gente Que seguramente Debe ser devota De Gauchito Pero bueno Esta escuela También Está en desuso ¿Sí? Cosa que le produce Bastante nostalgia A la gente Que vive en esta zona Pinedo Viejo Cargado de Historia Bueno Vamos a seguir recorriendo A ver qué más tiene Pinedo Para Para mostrarnos Bueno Y ya te mostré Pinedo Viejo La escuela 39 ¿Cómo fueron Sus inicios? Acá te quiero mostrar La escuela actual Escuela número 39 Manuel Schilling Schilling Muy bonita la escuela Vamos a recorrerla Vamos a recorrerla un poquito Por acá Pero bueno Este es el progreso ¿No es cierto? Que ha tenido General Pinedo Lo que lindo sería Recuperar esos edificios Históricos Bueno igual Tienen sus propietarios ¿No es cierto? Y están bastante bien cuidados Pero Por ejemplo La fábrica de taninos Qué lindo sería Recuperarla Y Y darle un valor histórico El que merece Es un consejo para Los pinedenses Piénsenlo Escuela 39 Está acá enclavada En este barrio Ahí hay una iglesia Y bueno No quería irme De General Pinedo Sin mostrarte Esta escuela Que tanta historia Viene acarreando atrás ¿No es cierto? Es cierto? Mi corazón Exister En este barrio Viene acarreando Meden Viene acarreando Y En este barrio Viene acarreando Baja Bien Viene acamiento Le ¡Gracias!